¡Bienvenidos! Un día más a Marald Red y llega mi padrastro a darlo con todo perro Papo le cierra la boca de toque pésimo jurado en defensa del freestyle del canal Se veros dejo el link del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor sin mi carita y como siempre un saludo a Moiseis, a C. Diego, a Winmarker, Nervic, Diego, a Aron, M. Ruiz, Albo, Rolex y muchísimos más que están en Twitch, a ti, en Youtube Un saludo muy grande Ya sabéis que como bien digo actualmente hay dos corrientes en batalla de gallos Los que quieren censurarlo y los que no Yo soy de las corrientes de los que no Y me ha caído un hate sobre todo de Argentina, brutal No sé que está pasando en Argentina, perro Que hostia me ha caído muchísimo hate Pero sabes que el hate es lo que hago ¡Me lo como! Así que vamos a ver si está en contra de la censura o con la censura Que empiece la puta magia Ya lo sabéis que se lo habéis visto Verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go ¿Volumen? El día de hoy no voy a dar saludos porque estoy en modo doctor serio Por favor a todos que vean el video completo antes de comentar cualquier cosa Y cualquier persona que esté dispuesta a debatir conmigo en los comentarios Pues es invitada con los brazos abiertos Estaba dudando bastante en si subir este video o no Súbelo Que pregunté por Twitter y a pesar de que la mayoría de votos eran a favor de que subiera este video Hubo unas cuantas personas que al igual que yo estaban cansados de este tema Y pues ya otras personas que se fueron directamente a insultarme o decirme que como puedo hablar de esta batalla ¿Por qué? ¿Por qué sois así, loco? ¿Por qué sois así? Ya si Roma recibía hate por nuestra culpa, etcétera, etcétera Ah, otra cosa Que dice Roma que recibe hate Pero hostia, Roma también indirectamente está predicando el hate Por ejemplo, a... A no me acuerdo A qué youtubers o a qué gente En plan, pero tú eres un cacho de mierda Y es como, hostia Roma, loco Si estás predicando una cosa Predica, loco Cuando yo fui el único youtuber que la defendí Y hablé de cuando un seguidor de batallas la hizo pasar por un momento bastante desagradable Momento en el cual un competidor se merece Y por eso la defendí, tengo un video hablando de esto Cierto Por lo que llegué a pensar que quizás no era buena idea hablar sobre este tema Pero luego me di cuenta que la mayoría de gente que me decía que no subiera este video Es gente que sí insulta a otros raperos Y se la pasa tirando hate y siendo unos tóxicos de mierda Es que es eso, loco O sea, ¿cómo me vas a decir que yo le tiro hate a Roma por dar una opinión Cuando esas mismas personas las ves insultando a raperos Y mandándote mensajes insultándote hasta los familiares Lo típico Es que esa es la doble moral en plan No te metas con Roma, no te metas con Litquila No te metas con Duki Porque eres un hijo de la grandísima puta paleto Pero me cago en tu puta madre Dímelo a la cara, puto Te rompo, te meto un c... Me cago en Dios, venga Relájemelo, relájemelo Calma, puto, calma Calmate, calmate Aliados de Twitter Todos estos tontitos que me critican Nunca me dijeron Oye, no hables de esta batalla porque le va a caer hate a Cacha No hables de esta batalla porque le va a caer hate a Asesino A Chanca, Teorema, etc, etc Ya que ellos no les importan Twitter siempre fue pionero en ser doble moral Pero aún así, por respeto a todos Por si acaso, intentaré no meter a Roma en la conversación Vale Como ya lo he dicho antes Cuando yo me quejo de un resultado Estoy criticando al jurado No a los participantes Pero por si no saben Qué es lo que nos trae al día de hoy a esta conversación Es que Detoco y Papo hablaron acerca del resultado entre Dozer y Roma Correcto Luego de esto le hincharon a Jace por tirar una rima pasada de tono Correcto Y pues armó un debate en Twitter Donde la mayoría de personas están diciendo Que se deben de censurar las batallas Y que debes hacerte cargo de lo que dices en una Y bueno, regresando con Detoco y Papo Yo aquí no me voy a meter en decir quién mereció ganar Ya tengo dos análisis en mi canal sobre esta batalla Donde doy demasiados argumentos de por qué esta batalla era de Dozer o réplica Pero en todo caso es un tema que aquí no importa Correcto Porque solo me voy a enfocar en los argumentos de Detoco Vale Porque es un peligro para el freestyle que ese tipo siga siendo jurado Cuidado, eh Cuando escuchar que el Deto habló sobre esto Esperaba que al menos me dejara pensando Que dijera Ok, no comparto su opinión pero la respeto Tiene su punto Ejemplo de esto podría ser cuando Johnny B analizó el Corpe Diem contra Venet Yo a día de hoy sigo pensando que esto era réplica o de Carpe Diem Correcto Sin embargo Johnny B argumentó bien todos sus puntos Es razonable el hecho de que Venet ganara Pero al contrario que Johnny B Los argumentos de Detoco que usó en la plática con Papo Son una vergüenza y lo digo con todo respeto Pero lo más gracioso es que Detoco Un año atrás o dos años atrás Cuando Arcano era gordo, vale Yo más o menos voy con dos épocas Arcano gordo y Arcano delgado Y ahí Arcano estaba gordo Detoco dijo Pero Arcano Si yo te doy el beso que tú me diste a mí Porque Arcano estaba diciendo No, no, es que tú tienes que hacerte responsable De todo lo que haces en el escenario Eso decía Arcano Y Detoco dijo Arcano, tú me diste un beso Delante de todo el mundo Sin mi consentimiento Lo que queda en el escenario Está en el escenario Porque imagínate que yo Ahora mismo O alguien del público Ve esa actitud tuya Y se va a dar un beso A otra persona A una chica que le gusta Y la acose Y le da un beso ¿Dónde va esa persona? A la carta Y dice Hay que saber distinguir Entre lo que es el escenario Y lo que es la vida real Y eso lo dijo Detoco Y de repente Detoco Cambió totalmente el argumento O sea, cambió totalmente Y no sé por qué A ver si sale Ya me importa si tú piensas Que ganó Roma O ganó 12 Yo a lo que voy en este video Es en mostrarles La hipocresía Y contradicciones de Detoco Pero en Red 1 Batalla del Guayos Hay una bajada clara De que las rimas misógenas Las rimas racistas Y todo ese tipo de cuestiones Que ya están out de este mundo O sea, porque están out de este mundo O sea, el que sigue siendo racista El que sigue pensando Que el hombre Por ser hombre Tiene algún dominio Sobre Es el que ya están re out Brother O lo cambian O están re out Fin Perfecto Si vos me preguntás a mí Y 12 rapió mejor Por supuesto Vamos 12 rapió mejor Por supuesto Ir a decir que Roma Quiere el aborto gratuito Porque solamente Quiere ir a abrir las piernas En serio, bro En serio, bro El aborto legal Y toda la cuestión A favor de la Solo porque quiere ir a abrir las piernas Bro Hace falta que digas eso, bro Pero es que me hace mucha gracia Porque igual que Detoco Que le dijo a Misionero Dame balazos antes de irme Lógicamente Misionero No se le iba a tomar al pie de la letra Y va a sacar una puta AK-47 Y le va a meter cuatro disparos En el puto pecho Es que Para unas cosas sí Pero para otras no Desde aquí empezamos mal Considerando Que lo que acaba de decir De Toque Es verdad Entonces no sé por qué Si critican a Dozer Y a Rapder Por decir rimas En contra de las mujeres Pero no le dicen Nada de Toque Que todas sus rimas Se basan en decir Que él tiene más calle Que los va a golpear Que si caminas en la villa Con ese pelo Te van a desaparecer Otras rimas Donde habla Promoviendo las sustancias Que no puedo mencionar Aquí en YouTube Etcétera, etcétera Rechazo, bro Rechazo tu moda Rechazo Que vengas a acá Hablarme de las drogas De cocaína De marihuana En el evento Habiendo menores Que te toman Como ejemplo La mayoría de sus batallas Las ha ganado Usando ese tipo de recursos E incluso En otras que ha perdido Pero ha dado gran papel Y son memorables Dentro de su carrera Se la ha pasado diciendo rimas Las cuales Fuera de un contexto De batallas Están mal Por ejemplo Contra Arcano De Toque Se la pasó tirándole Por sus preferencias Llegando a usar insultos Que según él El mismo De Toque No es tan bien Ah Pero ahí no dice nada De hecho se tiene una entrevista Con Urban Roosters Donde él mismo dice Que esta batalla es tongo Y yo estoy de acuerdo Sin embargo Desde su perspectiva De doble moral Si perdió bien Porque según él Todas las rimas Políticamente incorrectas Deberían valer cero O ser penalizadas Correcto Es decir Rimas donde es un mensaje dañino Tires sobre el color de piel O las preferencias de una persona Es más Y esto no es solo hablando de batallas El mismo De Toque En una entrevista Es decir Sin estar improvisando Ha dicho cosas como esta En ese momento Él se me acerca a mí Como para venir A hacerme frente Y yo como Bueno Dale Si crees que rapimos A la cara Vamos Y ahí fue donde Me soltó el beso Muy maricón De su parte Madre mía Solo quiero ver De Toque Si aplicáramos Tu mismo moralismo Barato contigo Ya tuviéramos cancelado Hace unos años Ah Pero Dozer Tira una rima En una batalla Y ya es el malo del cuento Cuando el mismo De Toque No piensa de esa manera Y que lo dijo Porque era una batalla Y apuesto Que algún tuitero Me va a decir Oye Se veré Pero esas rimas De Toque Las tiró hace mucho Ah si Pues recordemos Que en los últimos dos años De Toque Le tiró A la mamá de Nacho Le tiró a Ámbar Sobre el tema personal Con Torema Un tema bastante delicado Le tiró a MKS Sobre su perro Que ya no está con nosotros Y también le tiró A réplics Sobre su papá Que el cual padece Una enfermedad Que a lo que hoy es eso De Toque hizo una rima Crudísima Con el perro de MKS Se rió Totalmente De la muerte De su perro Y que hizo MKS MKS Se puso los huevos Y dijo Si Y le tiró Una rima Que la rima de Toque Se quedó en la puta mierda Absoluta Pues eso son las batallas Perro Que si tienes una rima cruda Una rima Homófoba Una rima racista Una rima Metiéndose con la muerte De tu perro Que tú le des la vuelta Y le digas Si pues toma Hijo de puta Eso es Al menos Dozer lo hacía En un rol ficticio Con De Toque Ya no son solo Las rimas Políticamente incorrectas Literal Se metió En cosas reales Cosas personales Temas delicados Así que De Toque No vengas a decir Que las rimas Políticamente incorrectas Están fuera del movimiento Si tú eres el primero Que las tira Y aparte sale ganando batallas Usando este tipo de recursos Pero bueno Sigamos Ahora De Toque Dice que Dozer Perdió por esta rima Que les comentaba antes Lo de las mujeres Las piernas Ya saben Y dice textualmente No se puede En una batalla Decir que voy a ganar Por ser más alto que vos Bro Hace falta que digas eso Bro No se puede admitir Primero yo diga Una batalla Yo voy a ganar La batalla Porque soy más alto Que vos O porque soy más bajo Y De Toque Déjame decirte Que si se puede Por ejemplo A Blon Muchas veces se le dice Que es muy pequeño O a force se le dice Que es feo Y le da la vuelta Es más Tú en la batalla Con Blon Varias veces te burlaste De su altura Es decir En el contexto De una batalla Ves que tu oponente Es pequeño Y usas eso Para atacarlo Y sacar ventaja Porque tú eres más alto Que él Es algo normal Es una batalla Está bien Se puede hacer De Toque Luego de esto De Toque Se pasa unos dos minutos Diciendo el por qué La interrupción del embarazo Debe ser legal Cosa en la cual Yo recuerdo Ya pero no tiene nada que ver Con el freestyle Está cometiendo un error fatal Y algo muy básico Para estar hablando De un jurado experimentado Ya que De Toque Ni siquiera está evaluando Las rimas Simplemente está dando Su opinión personal Todavía si De Toque Dijera Mira es que Roma Dio muy buenos argumentos Eso lo entendería Pero no Literal De Toque Se pone a tirarse Un parrafote A hablar de lo que Él piensa Se pone a dar Un discursote Hasta que Papo Le calma las aguas Y le dice De Toque A ver Estamos hablando De una batalla Nadie te está preguntando Lo que tú piensas Sobre la interrupción Del embarazo Porque hace 20 años Si tu viejo Le ha cagado a palo A tu vieja No pasaba nada Total el vecino Solamente escuchaba Y no decía nada Es que claro Que Papo dice Mira madre mía Decían mi mejor amigo Yo por ejemplo Estoy a favor del aborto Estoy a favor de la igualdad Entre la mujer y el hombre Estoy a favor de que vaya racismo Pero si tienen una rima racista Me voy a reír Si es bueno O sea si me dicen A lo mejor a necros Pero no de mierda Porque es mi jerga Pues es una rima De puta basura Es como si rimo Tengo un vaso Porque me hago caso Es una rima de mierda Pero por ejemplo Skone contra necros Dice Skone ¿Por qué tu mamá Dile a tu mamá Que no tenga Que me fui a tu mamá No sé qué Dice Soy pigmeo Porque no es tu culpa Que tu madre tenga gustos raros Y es un rimón Que dejó a Skone En la puta mierda Eso es la esencia Papá Saber contraatacar Cualquier argumento Eh No No bro No bro Pero acá no estamos O sea igual No quiero No quiero que se confunda Porque capaz Se presta para la mala interpretación Se viene La NEM pro De Papo Loco Creo que la de la gente Tampoco Eh Vino por el lado De si el Está bien o está mal Eh Hablamos particularmente De la batalla Y del Y Papo sabe que no podemos Y Papo sabe que no podemos Meter nuestras opiniones Personales en esto Porque de ser así Duster nunca podría ganar A la batalla Si defiende sus ideales Por así decirlo Y como ya expliqué En un anterior video Para evaluar una batalla En el caso de que estos dos Entren en un debate argumental Tú no vas a puntuar más Al que tenga la opinión correcta O con la que tú empatices Tú debes de puntuar Al que en medio de la batalla Defienda mejor su argumento Es como si yo voy a la batalla De De Toque contra Blon Donde se pueden debatir Acerca de la profesionalidad Y yo voto De Toque Por mis santos cojones Y cuando alguien me pregunte Oye ¿Por qué votaste De Toque Si merece ganar Blon Y yo le conteste No es que Blon Es un mal amigo Como descendió a BTA Como puede ser así Somos personas Y le salta un discurso De dos minutos Como lo que hizo De Toque De Toque De Toque tenía que dejar Esos puntos para De Toque Para que la próxima temporada Pudiera dar de comer a su hijo ¿Sabes como si? Te dan un argumento así Y la gente lo defiende Y es como ¡Dios! ¡Cómeme los huevos cabrón! Pues creo yo que sería algo estúpido Ya que esto no es un debate No tienen guiones No tienen estadísticas para mostrar Créanme que un debate No es lo mismo que una batalla Y si piensas así Es porque no has visto un debate En tu vida Por lo que si todas las batallas Se evaluaran desde la perspectiva De De Toque El freestyle sería por la borda Ya que según él Si tú vas ganando Por una enorme cantidad Pero al final Llegas a decir una rima Con la que el jurado No esté de acuerdo Y pues tu rival saqué ventaja Pues ya perdiste Y déjenme decirles amigos Que así no funciona una batalla Y De Toque lo sabe perfectamente Claro, yo te digo una cosa Siento por pararlo tanto Pero por ejemplo Yo Una rima racista En una batalla de gallos Me río En España Vox Que es un partido de ultraderecha Que mucha gente lo defiende Y me parece racista Cualquier debate que tenga Vox Con el racismo Está out O sea, porque eso es un debate real O sea, Vox Tiene cosas Que Bueno No voy a meter En política Pero que yo Por mucho que diga Que el racismo es bueno Nunca lo voy a apoyar Aunque me diga Cualquier cosa ¿Por qué no? Porque en mi cabeza No me entra como alguien Puede Ver a un negro en Barcelona En una protesta Es decir, estos son ilegales Únicamente porque su prejuicio Es que los negros son ilegales No No me va a entrar en la cabeza jamás Y nunca voy a votar Un partido como ese En mi puta vida Pero si hay una rima En un escenario Que es una rima racista Buena Con una estructura Y graciosa Puede que tengan cuatro Por la estructura Por el flow Y por cómo lo ha ingeniado Es la diferencia Y luego llega la gota Que derramó el vaso Detoke dice textualmente Que Roma ganó Por sus valores Es decir, los valores Detoke Pero que si el jurado Que estuviera sentado Hubiera sido un religioso Entonces hubiera ganado Dosser Jamás Dosser venía ganando la batalla Según lo que entiendo Que Dosser venía ganando la batalla Hasta que en un momento Conceptualmente la perdió ¿No? En mi En mis Con mis valores Sí Y yo no juzgo los valores De los demás Justo me tocó Estar sentado a mí Por ahí Si en mi lugar Había un pro vida Sentado Lo votaba Dosser Es que yo Mira Yo soy sincero Yo soy una persona Que respeta A los cristianos A los budistas Y demás Pero yo Me considero ateo Y Dosser Es religioso Y yo Para mí Ganaba Dosser De aquí a la China Y es que yo En ningún momento Cuando evalué esa batalla Pensé Dosser es cristiano Dosser es cristiano Dosser es cristiano Dosser es cristiano Que aplica En asesino Contra arcano Porque asesino Tiró rimas En contra de las preferencias Arcano Y arcano Los defendió Y por eso es mejor Repito Según yo Invitan a personas Que saben de batallas No invitan a gente Según sus ideologías Valores Etcétera Porque el día Que pase esto Nos vamos a la chingada En una batalla Debería de ganar Al mejor el hecho De que haya algún Comunista Religioso Alteo No debería afectar El resultado Si este sabe De batallas Correcto Correcto Yo les voy a decir Algo muy importante Mis brothers Al único dios Que yo le rezo En las noches Se llama Chuty No hay más Con esto quiero decirles Que si dejamos el lado De que son batallas Quitando el contexto De una batalla Yo estoy totalmente De acuerdo con Roma Yo soy una persona De mente abierta Claro Que eso es De hecho estoy en contra Algunas personas fanáticas Se ver Pero tú y yo Somos la misma Persona Maralf Haciendo reacciones Y Maralf Severe Haciendo esas Recuperaciones Somos la misma Persona Severe Tengo miedo Ya que sin generalizar Hay una gran parte De personas religiosas Que llegan a tener Los pensamientos Más retrógradas Obviamente no siempre Es así Y respeto Lo que quiera cada quien Pero así como Tengo la mente abierta Para estar a favor De Roma Y de que las mujeres Peleen por sus derechos También tengo La suficiente mente abierta Como para saber Que eso es una batalla Hay rimas Las cuales no tienen Un propósito De mensaje Así como existen Barras Las cuales son Simplemente Para atacar Al físico De tu rival También existen Rimas Las cuales son Para concientizar O para dar mensajes Hay otras rimas Que quizás No ataquen Y tampoco den un mensaje Pero contengan Una gran complejidad En ingenio O en técnicas Otros minutos Quizás no tengan Mucho en contenido Pero si mucho flow Y puesta en escena El jurado Debe lograr un balance En lo que califica Así como no puedes ganar Una batalla Solo con flow O solo con ingenio Tampoco puedes decir Que alguien ganó Una batalla Porque ganó Un debate argumental En el caso De Dozer y Roma En cuanto a ingenio Uso de temáticas Flow Coherencia Y cantidad De punchlines Ganó Dozer Roma ganó Únicamente En el debate argumental Que este debate Solo sobresalió Por dos patrones Que fueron buenos Y nada más Es que recordemos Que en la primera ronda Dozer se vaculeó A Roma por todos lados O sea es que aunque Roma hubiese hecho Una segunda parte perfecta Que no fue así O sea la primera parte Dozer le sacó esto a Roma Y en la segunda parte Roma un pelín A lo mejor mejor que Dozer Era réplica Como muchísimo Si no Dozer O sea También se podría decir Que ganó en cuestión De actitud Y puesta en escena Pero solo En la segunda ronda Donde bueno El público influyó mucho en esto Pero ella no tiene la culpa Correcto Seguimos mi rey Así que de toque No puedes decir Que valoras las creencias De los demás No puedes tampoco decir Que estás a favor De la libertad de expresión Si cuando en una batalla No te digna siquiera Escuchar o analizar Lo que tiene para decir El otro competidor Porque hasta el mismo Dozer Dijo que él no pensaba De esa manera Lo dijo por estar en una batalla Por querer contradecir A su rival Lo que se hace En todas las batallas Responder para contradecir A tu rival Y atacarlo Su ideología En la vida real Es diferente A la que plantó En ese encuentro Es que también Por esa regla de tres Cuando dice Roma Guacho Primera vez Que te está cogiendo Una mujer Ahí de toque Hizo así ¿Qué he oído? Siguiente patrón Por favor Siguiente Siguiente No, no El Inier El Inier Se me malogró En este patrón Se me malogró Siguiente Roma Rapida Siguiente Dosser pierde Dosser pierde Desde el momento En donde se sube Al escenario Y decide oponerse A una opinión Políticamente correcta Es decir De toque No le dio la oportunidad Ni siquiera Para ver Que tenía que decir Correcto Otro punto Muy importante Que menciona Papo Es que la iglesia Es minoría Es decir Que Dosser Por más que la defienda Jamás podrá salir Bien parado de ahí En cuanto al público Es decir Que básicamente Lo están censurando Ya que al tener Una opinión Que es mal vista Por todos Jamás podrá salir Bien parado de ahí O sea Según lo que yo entiendo Dosser Está en desventaja Porque él defiende La iglesia Y la iglesia Es defendida Por una minoría Una minoría Yo lo que voy a decir Es a la batalla Para mí Dosser En esa batalla Tuvo más herramientas Tuvo más técnicas Todavía queda reserva Tuvo más combo Tuvo más Roma Tuvo Un punto preciso A favor Que fue el El tema De la Contra la iglesia Y en ese sentido Como que Dosser No puede nunca Salir bien parado O sea Ya de por sí solo Y esto es un tema Que he hablado muchas veces Para mí Un hombre Compitiendo contra una mujer La tiene muy difícil Es muy bravo Compitir contra una mujer Porque tenés que ser Muy delicado Cuando tu cerebro Está funcionando Muy rápido Con las palabras Que vas a utilizar Y más si es Dosser Pará No, no amigo Porque yo te digo a vos Chupame la pija Pedazo de puto Y no pasa nada Y se la chupa No pasa nada De to No pasa nada Nadie va a hablar de eso Ahora A mí se me escapó eso Contra una mujer Y yo no puedo competir Más de to A mí me pones a competir Contra una mujer Y me pongo nervioso ¿Por qué? Porque cuando improviso A veces puedo decir Cualquier cosa Como te puedo decir a vos Te voy a coger de esto Es que es muy gracioso Porque Perdonad Pero es que yo tengo que opinar Cada vez De vez en cuando Yo dije en un tweet Es imposible Que se autocesuren Ellos mismos Y piensen Al momento Algo Imagínate Lo que dije otra vez Negrito Pepito No puedo decir negrito Porque hostia Carboncito No porque también Niñito no Porque a lo mejor Piensa que soy pedófilo Un montón de cosas Y me dijo la gente Maralf Te estás riendo de nosotros ¿Acaso te crees Que Papu y Chuti No son capaces En un segundo De formar un patrón Sin censura? Dije Pero esta gente Que se piensa Que son los gallos Piensan que son Putas máquinas Son humanos Que se han desarrollado Muy bien Y saben rimar Y hacer estructuras Pero lógicamente Tienen relleno O sea es imposible Que en una batalla De 24 minutos No tengan relleno Y a lo mejor Como Skone Como Chuti Como el propio Detoke Maricón Joto Va a salir Y no por ello Va a ser malo Y si Esa muletilla Le sirve para crear Un patrón Sobre maricón Bueno Tiene que seguir Dozer básicamente Aún sabiendo esto Se la sudó Y como buen batallero Que es Responde a su rival Para atacarlo Para contradecirlo Y él ya sabía Que se iba a poner Al público en contra Pero jamás Imaginó que al jurado También Lo peor del caso Es que Detoke Le da un consejo Al Dozer del pasado Le dice Y te pregunto De Toke ¿Dónde quedó Esa libertad de expresión De la que tanto hablas Si básicamente Le estás diciendo a Dozer Que en lugar de responder Porque es una batalla Y se tiene que responder Y eso es lo que se debe de hacer En lugar de eso Le das como consejo Que nunca defiende Sus puntos Porque son mal vistos Y pues prefiera Ignorar a su rival Y no responder Lo mismo que te pasó En tu batalla Con Arcano Que hace tú mismo Te quejaste Porque era una batalla De respuestas Y Arcano Te sacó el tema de Sony Pero bueno En fin La hipocresía Y bueno Si estas reglas Te las hubiéramos puesto a ti Estoy seguro Que hace años Que no seguirías batallando Y no sé ustedes Pero para mí Una batalla Significa improvisación Desde el momento En donde tú piensas Oye no Estoy en contra de una mujer Voy a intentar no decirle nada malo Desde ese momento Yo creo que deja de ser freestyle Dejas de tener libertad Para improvisar Deja de ser estilo libre Y yo no me enfadaría Tanto con Detoke Y la gente que quiere Censurar el freestyle Si de verdad Fueran por buenas causas Pero no Lo hacen por doble moral Porque esta gente Lleva años en el movimiento Ya sea tirando O festejando rimas Políticamente incorrectas O pasadas de tono Ahí tienes miles de ejemplos Cuando se le tira Del color de piel A los raperos Cuando Maritea O sea Maritea Se cogió a todos Es loco Se cogió a todos Y yo creo que Pocas veces Utilizó su recurso de mujer Como utilizó Roma Para poder ganar batallas Cuando les tiran Sobre sus países Cuando les tiran Sobre sus madres Etcétera Etcétera Pero pasa Con una mujer O de un tema Más delicado Como fue con Jace Y pues ya Te quieren cancelar Eres el malo del cuento Ahí tienes por ejemplo Juancín Jurado déjame ser argentino Después de que Lincharan a Jace Por lo que dijo En una batalla Se habla a decir Que pues él cree Que todas las rimas Son un mensaje Y que te debes Hacer cargo De lo que dices Es que encima Dije yo A ver Juancín Es imposible Que te hagas cargo De todo lo que dices Son personajes Igual que en la ronda De personajes Son un personaje El gallo en si Es un personaje Y me dijo Juacho No entendiste nada Y estoy diciendo Comprensión lectora Comprensión lectora Comprensión lectora De que hijos de puta De que Me cago en vuestra puta vida Oye que rabia me da Sobre todo me da rabia Uno que no se Quien cojones se llamaba Que me ponía muy enfermo Mira que no me pongo malo Pero es que Daba unos argumentos Que digo Pues tu eres tonto Que pasa Tu eres tonto O sea no eran argumentos En plan De no Porque yo pienso Que se hacía De una manera correcta Hacía tu eres subnormal Porque tu comprensión lectora De niño de 3 años Par de gilipollas No tan educado Y diciendo Pero que tiene que ver Hijo de puta Bueno seguimos Esto obviamente lo dijo Porro de Jace Y porro de 12 Roma Pero si te vas A sus reacciones Te puedo jurar Que hay un montón de rimas Las cuales puntúa Con 2 y 3 Rimas las cuales Son simplemente Para insultar o atacar Y no para dar un mensaje Como dice Juancin Tengo a Trueno A Código y a Papo Ustedes tienen Un par de sopapos Aparte El de Tolofana Agarre moro A las piñas Todos juntos A ver quien gana No Juancin No te rías loco Tu sabes Tu sabes La banda de gente Que muere por piñas Por guerras Por cuando luchan En el barrio Que se claman navajas No te rías Ni le des No Juancin Donde esta Ahí la moral Perry Donde esta No la encuentro Un ejemplo esta Que les acabo de poner Básicamente En una batalla De rap En una batalla De freestyle Toke dice Que se agarran A piñas Para ver quien gana Esto si lo vemos Como un argumento Es algo estúpido Si lo vemos Como mensaje Pues es un mensaje Bastante dañino Porque esta promoviendo La violencia Si yo me pusiera Modalía de feministe De twitter promedio Yo podria decir La Juancin De toque Oye como puedes festejar Esto La violencia esta mal Mucha gente ha sufrido Por esto No puedes sentirte Orgulloso de eso Estas dando un mensaje Dañino a los jóvenes Y pues como dicen El pez muere Por su propia boca Igual tengamos en cuenta Que en twitter Te pueden sacar Mucho de contexto Quizas Juancin No explicó bien su punto Y espero que sea así Porque de todo corazón Juancin Con todo respeto Te considero un buen jurado Y alguien razonable Pero si piensas Que todas las rimas Buscan un mensaje Y las que no Deberían ser penalizadas Es imposible Entonces no se como Botasta de Tokia Clan En todas las jornadas Es imposible No se de donde Te salieron tantos puntos Si la mayoría De sus rimas Son sobre la madre del otro Que si la calle Que si los golpes Que si la violencia Etc Etc Y se pueden enojar Conmigo Las salidades de twitter Pero les estoy diciendo La verdad Y les argumenté Cada punto No vengo Para caerles bien Porque gracias A San Johnny Tengo influencia Dentro de este medio Y la ayuda Para preservar El bien de freestyle Porque cuando ya Tengas que ir En las batallas Con un libreto Y pensando No ofender A las 600 comunidades Que existen Deja de ser Improvisación Deja de ser Estilo libre Me despido Y deseenme suerte Porque de seguro Tendré miles de aliadas Insultándome por twitter Pero bueno Por si acaso Que bueno Que bueno Que este subiendo Este video Me la pasaré Solo en instagram La mejor red social Aunque les cueste Más trabajo Dale perro Última vota Digo lo que quiera Digo lo que quiera De verdad Me falta el aire Me ha traído aquí Para insultar Face style No me habías dicho Que había que educar A nadie Buah Eso es un rimón Tengo que decir Cómo no voy a apoyar A Severo Cómo no voy a apoyar A Jimmy Loco Todo el mundo Se la chupas a Severo Se la chupa a Jimmy No Tenemos mismos conceptos De la batalla Loco Que es espectáculo Que es ficción Y yo creo que Mira también Mira que Me he visto Los 13 minutos De Quesada Loco Del colorado De que he dicho Que camiseta más fea Tienes Quesada Me cago en mi puta vida Es que me hacen daño Los putos ojos Y el de Quesada Yo lo he visto Que argumentalmente Estaba muy bien O sea como el mío Pero yo creo que el de Severo Ha ido algo más O sea En defensa del freestyle Creo que Severo Está un paso por encima Del de Quesada Y del mío O sea Severo lo ha hecho Muy 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 buen El vídeo Y sé que chupársela a Severo Te la chupo Conmigo Te la chupo fuerte Y Hasta el final Videazo Me ha encantado Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y si más Dilección Hasta el siguiente Vídeo No